Importante conocer el lugar donde uno vive, incluso a los vecinos, las construcciones linderas, lo que pasa es que ellos se enteraron de que su baño da al otro baño, se enteraron de la peor manera. Aparentemente los ladrones buscaban dinero de una oficina que está pegada a esta peluquería y se ve que tenían el objetivo muy claro porque ingresaron a este local pero no se llevaron absolutamente nada. A los vecinos este tipo de hechos ya no les sorprende. Gran sorpresa se llevaron los dueños de la peluquería de San Juan y La Rioja. Al momento de ingresar a su local se encontraron con un boquete importante en el baño del negocio. La pared de ese baño se comunica con el baño de la casa lindante donde se encuentra una oficina comercial. Según se investiga, el móvil sería ingresar a ese lugar a través del baño de la peluquería. Hoy nos hemos encontrado con mi compañero de trabajo, con los candados violentados de la puerta, ahí ya un poco que no entendíamos nada, entramos hacia el baño y nos encontramos con un boquete. Se ve que han querido entrar hacia la casa lindera que creo que funciona, funciona una oficina. Y bueno, con ese panorama nos encontramos hoy cuando abrimos la peluquería. Al mejor estilo boquetero. Al mejor estilo boquetero. Me hizo recordar algunas películas nuevas de Franchella, digamos. Claro, claro, claro. Juan, y bueno, ¿este local antes tenía comunicación con esa casa? Antes, antes, en un tiempo se ve que sí, era local y casa. Luego han dividido y se ha cerrado y quedó como local únicamente. O sea que el baño de tu local comunicaría con el baño de la casa en cuestión. Ahora me enteré que sí, con el boquete que comunica con el baño de la casa. Evidentemente querían entrar a esa casa por la peluquería. Así es, han querido entrar a la casa al lado por la peluquería y bueno, tampoco hemos encontrado que por suerte no nos han robado nada. Que bueno, en esa agradecemos a Dios un poco. Y bueno, así estamos. Para los vecinos autoconvocados de Barrio Roma ya no les extraña nada. La inseguridad es una constante. Piden más presencia policial. El hecho fue de película y nosotros seguimos preocupados por el tema del barrio Roma porque seguimos con la inseguridad. Ya hemos hecho notas, nos hemos reunido varias veces, pero no tenemos respuesta a nada. Y lo que sí tuvimos respuesta fue con el tema iluminaria, con el intendente Jatón que estuvimos reunidos. En ese sentido sí, el barrio se encuentra iluminado ahora en los últimos días. Pero con el tema de la inseguridad, el tema policial, la recorrida, no tenemos ninguna respuesta. ¿No ven presencia policial, patrullaje? De vez en cuando. Pasan, viste, pueden pasar, pero no, de vez en cuando pasan, pero no encuentran, nunca encuentran a nadie, nunca agarran a nadie, así que bueno. Mabel, ¿qué podés agregar a lo que dice Jorge? A nosotros en Barrio Roma, o sea, viene sufriendo todo esto desde que sacaron la seccional cuarta. Y justamente acá estaba la policía comunitaria y en el mismo tiempo sacaron las dos cosas. Y quedó totalmente indefenso, porque antes al menos patrullero teníamos, movimiento de la cuarta teníamos, pero ahora no tenemos nada, nada, nada. No vemos ningún tipo de presencia policial. Y está, hace un tiempo, está muy, muy terrible todo el barrio.